bienvenido a la verdad es un gusto tenerte acá creo que sos una persona con una enorme experiencia fuiste asistente director más de 36 40 películas director este podríamos decir sí director de género de alma este tu historia es fascinante porque al igual que tarantino este empezaste trabajando en un videoclub y donde le recomendaste películas le recomendamos a la gente como fue esa experiencia cuando es muy gracioso es bastante divertida yo empecé a trabajar en un videoclub porque era muy fanático del cine tan fanático que iba al cine de mi barrio que era el cine cuyo y los andes ahí en buedo y me quedaba atrás del vidrio viendo este la gente entrar porque eran películas prohibidas a las cuales yo no tenía acceso y me colgaba viendo las fotos los pósters en ese momento yo vivía en un departamento de dos ambientes con mis padres yo no tenía mi habitación por lo cual mi sueño a los 8 o 9 años era tener mi propia habitación llena de pósters de películas entonces no tenía mi habitación pero sí empecé a ver que la única posibilidad que tenía era tener al menos pósters de películas entonces empecé a ir a videoclubes estoy hablando en los 80 85 86 ponele y empezaba a pedir los pósters de las películas que ellos tiraban no una vez que esa película había pasado de moda tiraban el póster y ponían otro y ahí empecé a ir a varios vídeos y en un vídeo determinado un vídeo particular me hice amigo de una chica que era la que atendía y yo iba todas las tardes estaba imagínate está completamente al pedo iba todas las tardes hablar con ella este y ella nada era muy simpática pero no no había visto muchas películas en su vida y yo en ese momento tenía 13 años y me la pasaba recomendándole a los clientes que en ese momento el videoclub era furor me la pasaba recomendándole películas todos los clientes si se iban con cinco o seis cajas que veían en uno o dos días no viste se alquilan en 24 48 horas las películas y bueno y así fue como el dueño del vídeo me dijo escucha me yo te pago un sueldo y vienes y cumplís un horario de 4 a 9 si creo que era 4 9 el horario y bueno tenés una platita para vos me dice y de paso te quedás acá y le recomendás se dio cuenta que era bastante una persona con potenciales por lo menos para poder vender películas claro y de alguna manera siempre instintivamente así fui practicando cómo contar sinopsis de películas porque cuando los clientes me preguntan de qué se trataba yo les explicaba bueno esta película habla de un franciscano que quiere hacer tal cosa o sea que inconscientemente o consciente no lo sé explicaba de qué se trataba una película una sinopsis con un conflicto determinado con un final tenía cierto engancha a la hora de contar estas historias y sin quererlo este estaba estaba haciendo un ejercicio que es el que hago hoy día cuando yo escribo un guión que es contarle a las personas que tengo a mi alrededor de qué se trata la próxima película que voy a hacer el pibón exactamente el pitch uno va acomodando sus ideas mientras va contando la sinopsis este mientras va contando el cuentito lo que va su película no este así que bueno mira dice dos en una te respondí lo del vídeo te respondí un proceso que hago a la hora de crear bueno como sabes este espacio es justamente para impulsar lo que es el género en la argentina ciencia ficción terror en fin incluso policial negro porque bueno justo hablamos de anna peter bar que la verdad que la película que hizo conmigo mortes está espectacular así y este también es un género y también es un género que acá en argentina lo consideran un poco par el policial negro que tuvo una tradición enorme también en los en la época de oro de esa del cine argentino de 40 50 más o menos este y vos la verdad que más allá sos conocido por las películas de socios por accidente pero vos tenés películas que abordan temáticas propias de género y también propias muy la ciencia ficción a veces aborda el tema más filosófico más psicológico sociológico me hablo del caso de la corporación que es una película llamémosle independiente que vos has hecho en hacer una temática que es llamémosle la vida la una crítica la vida postmoderna pueden por decirlo de una forma y de alguna forma es una película muy personal para vos de hablarnos un poco del proceso porque un poco si bien no es de género género y es como que vos ya rimas ciertas inquietudes que después con el género vas a ir explorando exacto si de alguna manera es una película de género también puede ser vista como una película dramática la corporación en su momento se llamaba mundo a medida fue un guión que escribí en el año 2006 calculo en una época en donde yo estaba sin computadora en ese momento me acuerdo que el seguión lo escribí en un locutorio en un locutorio de mi barrio lleva todas las noches y me ponía a escribir este este guión sí que lo tenía bastante en mente fue un proceso un proceso rápido creo que en un mes ya lo tenía escrito lo que fue difícil después fue traer esa película a la realidad de hacerla real digamos no entonces en esos siete años que pasaron del 2006 al 2012 6 7 años la película sufrió muchos cambios la película ese proyecto el guión no porque el guión no va es como repintar las paredes una y otra vez y en volver a encontrarla en el lugar detalles no volvés a releerlo volvés a cambiar volvés a releerlo volvés a cambiar cosas quizás personajes sumas entonces ese es el trabajo arduo del guión más allá de la idea que cualquiera de nosotros puede llegar a tener una buena idea tenés que lograr que esa idea tengan las 90 páginas que tiene un largometraje y tenés que lograr que bueno que esa película sea realizable también no y que tenga una coherencia no a mí me gustan los guiones que tienen estructura no esas películas que son una situación pero no hay una historia detrás que tal vez son más experimentales yo quiero que me cuenten una historia que tenga en lo posible un buen desarrollo un buen conflicto un clímax un desenlace y hasta si se cree es una vuelta de tuerca al final que es muy propio de la ciencia ficción la vuelta de tuerca no del cómic también incluso la tradición sobre todo de la actitud fantástica acá el terror claro si no solo el terror sino también lo que es bueno borges y cortadas totalmente los estos autores que bueno también escribí unos cuentos sí te voy a comentar después por favor si claro me encantaría para vos un libro abierto siempre tenés cosas para para que vaya leyendo entonces la corporación sufrió varios varios cambios también para lograr filmarla en el momento que filmar la rodarla en el momento que la rodamos digamos no que fue esto fue a inicio febrero del 2012 no uno cuando hace una película tiene que adaptarse obviamente al presupuesto que tenés entonces ahí es donde empiezas a analizar el guión sí y te das cuenta de que bueno que el guión tiene determinadas escenas que tal vez la información de esas escenas las puedes combinar en otras escenas y quitarlas no tenés que empezar a ver cuántas locaciones tenés como cuántos personajes tenés bueno esto un trabajo en donde ya lo creativo pasa por otro lado no hay gente que no le gusta porque es la parte más difícil la parte donde tenés que tener más sangre fría que quitar de esa historia que vos creaste no pero bueno es parte del proceso creo que a todo el mundo le sucede y después viene también una vez que vos lograste hacer la película no es que conseguiste los fondos que tenés un productor que confía en la película que el inca te la aprueba y varias cuestiones voy a la película la rodaste después tenés también la nueva reescritura que es en el montaje en el montaje cuando vos editas la película también empieza a suceder que hay escenas que puedes cambiar de lugar para que funcione mejor que hay alguna que otra escena que rodaste y que en realidad lo que hace que la película pierda ritmo o confunda si en el nicanor lo reti decía que para él dirigir esto un desafío puede ver a otros directores que son los capos y dice guau cómo hago esto pero me dice en el montaje soy messi como diciendo montaje tiene cierta facilidad porque bueno ya está todo armado si es otro es más es explorar en la dirección ya tienes que hacer toda la parte de producción que exactamente es complicado pero bueno este quien puede manejar esos oficios tanto ser un buen productor un buen guionista un buen director mirá todo lo que estoy diciendo un buen montajista alguien que sepa trabajar la postproducción como por ejemplo un pablo parez que él es muy bueno en todos esos campos y bueno es señal de que de que bueno que sos una persona talentosa más allá de creativa porque puedes ser creativo pero no tenés la la posibilidad de lograr que esa película se haga realidad si yo estoy yo conozco mucha gente creativa pero el tema es bueno a ver cómo logras que esas ideas se transformen en algo real y que se pueda ver no es bueno para eso estamos acá exacto eso es todo esto porque yo te digo yo digamos haciendo entrevistas encontré tanta gente talentosa acá dije no se acabó hay que hacer algo ahí dejémonos de joder ya está es en campaña bueno hablando con pablo parez y lo que decía ché y loco y el marketing me dice no tengo tiempo y es verdad no tienen tiempo porque yo creo que el problema es que el artista tiene que estar concentrado en lo que hace bien y después bueno hablando con esto con todos los yanquis sí 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 me decía allá existe el manager la gente o sea tienen una cosa para cada cosa acá no acá hacemos uno hace muchas cosas y ahí está el problema exactamente sí por supuesto yo entiendo que allá es un eslabón de una cadena que es una cadena más grande y pequeños eslabones y tenés una persona para que abre y cierre la puerta es una persona para que lleve al invitado y se siente la mesa acá nosotros hacemos todo no nos sentamos nos enfrentamos a loja en blanco ponemos a trabajar podemos tener algún que otro compañero en el proceso de guión o no después salimos a buscar al productor que es esta persona gestora que presenta el proyecto al instituto hay muchos pasos y yo he terminado haciendo hasta incluso los subtítulos en mis películas no o sea uno termina haciendo más cosas de las que uno debería hacer pero bueno son los proyectos personales y uno lo hace con compasión no lo hace con con todas las con todas las ganas del mundo uno siempre quiere que hacer la mejor película posible siempre es algo que en la cual todos los colegas coincidimos poco podés hacer una película donde te pueden contratar como director y vos decís bueno a mí la película el guión lo primero que haces es leerlos y bueno me gusta el guión económicamente me da me parece que está bueno el trato pero eso no quita que quieras hacer una película horrible siempre quieres hacer una buena película una película que a vos te dije una marca sea una comedia una película de acción lo que sea digamos no y creo que en eso todos los colegas estamos de acuerdo no si no no y ya te digo es cuestión de coordinar organizarse y bueno la idea es esa es todo ahora que se abre o sea yo hablo con muchos de tus colegas y lo que veo es que está muy desgastado porque lucharon contra viento y marea los últimos años y justo ahora se está abriendo no bajen los brazos ahora no claro porque ahora se viene lo bueno entonces hay que meterle ahora sí claro claro así que hay mucho cine de género dando vuelta y hay mucha gente con proyectos yo tuve la oportunidad de estar dos veces en comités en el instituto del cine y leía proyectos que eran la mayoría eran de género y eso la verdad que a mí me estimula me gusta el cine de género es es como el cine que me llevó a hacer cine no el cine de terror el cine fantástico de ciencia ficción después bueno con el tiempo empecé a ver otras cosas no y también puede disfrutar de la película europea si crees dramática importa pero siempre me eso me enamoré del cine gracias a la ciencia ficción y al terror no es bueno hubo otra película que hiciste va de terror digamos comedia terror a ver junto con el vieroneto que estuvo ahí este bueno trabajaste con demian runa en otras películas pero esta película que vos hiciste el muerto cuenta su historia bueno es de género es un género dentro del sub género del terror tenemos la comedia terror muy gracioso digamos cómo fue la historia cómo llegaste que hiciste cuál fue la idea digamos mira creo que el subgénero comedia terror a mí me cuando era pibes y películas que me marcaron como la hora del espanto por ejemplo tom holland o que no sé entre mamá una traducción muy muy mala de una película llamada de los boys de schumacher y jason patrick y fueron películas que a mí me han gustado mucho porque tienen terror tienen fantasía pero a su vez hay una subtrama debajo hay un tema y a su vez está la comedia no y ese tipo de películas también ochentas creo son películas accesibles no para lo que podemos hacer nosotros que no tenemos la capacidad de hacer tantos efectos visuales como en hollywood digamos no entonces yo creo que es un género que podemos abordar obviamente siempre teniendo en cuenta y escribiendo historias conscientes con el dinero que tenemos para hacerlas entonces a la hora de encarar el muerto cuenta su historia yo tenía algunos referentes claro si te cuento capaz que ni te das cuenta me acuerdo que había algo de una chica al rojo vivo por ejemplo en el humor que capaz que la película ni lo ves pero a la hora de escribir el guión lo tenía en mente y tal y hasta incluso es una película que a mí no me no me no me gusta demasiado si me gusta jim wilder porque parece que es un tipo que tenía mucha que tenía mucha personalidad un tipo muy creativo pero no es una película que te puedo decir es una de mis preferidas este pero había algo de él había algo los maquillajes que eran referentes de películas como el hombre lobo americano o fray night por ejemplo entonces a la hora de crear uno toma algunas pequeñas cosas de la cantidad de películas que ha visto y trata de darle su impronta y de contar una historia original no con nicolás britos que es el coionista de la película empezamos a soñar con una película que hable del mito de diosas griegas celtas perdón diosas celtas entonces empezamos a trabajar yo escribí una primera versión y nicolás entró a laburar ese guión que yo ya había escrito y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo en conjunto y la película bueno cuando fue en el 2000 que a fin del 2015 me estaba asumiendo macri cuando estábamos haciendo la película había un clima de muchísima muchísima tristeza en ese momento más allá que el rodaje lo disfrutamos todos que es algo que que mis películas siempre tienen todos disfrutamos del rodaje había un clima un malestar general de lo que estaba pasando socialmente en nuestro país este por eso me acuerdo de la fecha noviembre diciembre del 2015 y la película es una película que produjo del toro finken nestor sotelo y bueno llegó a salas comerciales la distribuyó distribución company que también la figura del distribuidor es una figura importante es una figurita difícil también porque cuando vos a vos te enseñan a hacer cine pero no te enseñan después qué hacer con esa película que haces entendés entonces después cuando votan es la película terminada pues que pasó por diferentes procesos todos complejos porque es una película que también tiene muchos efectos visuales es que los hizo andrés borgui que es también es muy 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 bien claro es una película que bueno ha tenido muchos procesos de alguna manera uno se la juega cuando hace género en este en este país digamos y después te encontrás con que bueno a ver quién va a distribuir esta película no entonces cuando vos tenés un distribuidor interesado está buenísimo no en ese momento la distribución la distribución la distribuyó esta distribuidora que es una distribuidora que ya creo que hoy no está este bueno vamos a hablar de cosa mandinga cosa mandinga bárbaro este bueno estuve en la en la filmación la graf una experiencia genial te agradezco no por favor la pasé re bien la verdad que hermano es un capo me gustó que hermano hablé con él y me dice él me decía que me encanta que me llamen para estas cosas porque bueno a él siempre lo llaman por ahí para el cine más costumbrista y él y el tipo estaba ahí matando un mom y cantaba no claro es es que eso sucede no que para los actores hacer cine de género esto es toda una novedad de nuestro país no y aparte se enfrentan con cuestiones que son o sea vos puedes decir bueno ok este tu mujer te engañó puedes llegar a entender un poco lo que te puede pasar pero acá es tipo te tenés que enfrentar con un fantasma pero a su vez vos tenés su frizz de determinada característica entonces hay mucha cuestión ahí en donde el actor tiene que tratar de ver cómo interpretar algo que nunca le pasó me entendés por ejemplo sos un vidente ok bueno bárbaro es investigar a ver hay actores que obviamente no creen en la evidencia hay otras personas que sí pero bueno también tiene mucho que ver con con cómo vos te conectas y enfrentas con ese personaje con esas características entonces y a su vez también tiene que confiar mucho en el director el actor es decir cómo va a quedar esta escena con estos efectos me entendés germán se entregaba muchas indicaciones sí es que germán también vio mis películas y vio que todas tienen cierta calidad técnica me entendés entonces el tipo dice bueno ok yo estoy en mano de fabián confío completamente en él este si no no estarían en la película diría no mirá te agradezco lo mismo moro con moro angeleri yo vengo trabajando en varias películas en la corporación en el muerto cuenta su historia este siempre estamos muy contentos con el trabajo y con trabajar juntos no siempre hablamos de eso por lo cual este trato intento de que el equipo siempre esté cómodo y que y de dar todas las respuestas para que para necesarias para cada uno no cada actor tiene exigencias distintas cada actor tiene sensibilidad sensibilidades diferentes no es lo mismo el trabajo con los actores que el trabajo con el equipo técnico y eso creo que es el es tiene que ver con como uno como director se organiza acá como para poder lograr de que la película que tenés acá todos la entiendan si y se pueda concretar no hay un tema de fe no porque claro es el director tiene la película en la cabeza bueno yo he hecho cortometrajes y el director dice quédense tranquilo pues todos están nerviosos como diciendo quédense tranquilo y hay una parte muy importante que el actor tiene que confiar y bueno justo hablamos con marcelo el tema que es confían un poco el género no entonces igual eso ya se está perdiendo los actores a si bien hay actores que todavía porque se está haciendo más género que antes entonces se está perdiendo ese miedo que acomiéndose lo pueden hacer pues esto igual hay actores que se reciben si todavía se siguen resistiendo pero yo no tuve o sea lo sé trabajando como asistente de dirección no en películas en donde laburé en ese cargo y ahí me enteré que hay actores que no quieren hacer género pero mis películas la verdad que tuve siempre la suerte de cuando convoqué actores actrices siempre tuve fui bien recibido mis proyectos fueron bien recibidos o sea que hablo más que nada de experiencias ajenas que vi que te iba a decir algo de los actores a que a mí es algo que empecé a disfrutar con el tiempo de dirigir actores no este yo cuando terminé estudiar si me puse a hacer teatro porque quería estar en el lugar de los actores no y entender cómo es el mecanismo como actor a llevar un personaje adelante por lo cual eso creo que es fundamental también a la hora de dirigir si tener es esa esa base para poder orientar coordinar dirigir y transmitir ideas a los actores creo que es muy importante no de hecho te cuento todo tu el cast y la producción como me comentaba lo bien que dirigirse a los actores y mismo los actores me decían que estaban muy agradecidos por por eso porque bueno algo que decían me encanta porque me da las indicaciones justas no se pone a decirme hoy no cómo se siente el personaje no me dice hace esto entonces listo yo hago eso y eso es algo que te agradecía mucho en cuanto a que esa tiene que ver ahí con la elección de los actores que tengo hay otros que necesitan más claro necesitan tal vez de demás explicación o pero bueno el trabajo también como director es elegir al equipo técnico y elegir a los actores las actrices el elenco que va a estar en tu película es tener una charla entender cómo funciona esa persona ver si estás de acuerdo con el guión si esa persona no te quiere cambiar todo el guión porque también puede pasar que un actor lo lea y te diga así y al otro día te diga no me gusta esto 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 y te das cuenta que no le gustó el guión entonces bueno para esta es la historia que yo quiero hacer así que si no está de acuerdo te agradezco un gusto chau hasta luego no entonces tenés que tener varias charlas previas a contratar a la persona que va a interpretar el personaje que escribiste no es bueno cosa de mandinga leí el guión no hay spoilers pero es una historia que trata un tema que es el tema de los chamanes y en realidad para mí como siempre la historia de fondo la relación entre un padre y una hija una hija que de alguna forma quiere digamos se olvida de la tradición de su padre lo deja abandonado en una especie de asilo no sé qué y es un tipo poderoso o sea poderosa me refiero hay magia hay un componente fantástico y ella alguna forma hereda de esa sangre pero es como que se olvida no de eso entonces pierde entre comillas el poder por supuesto entonces y hay toda una para mí me resultó fascinante la historia como está planteada digamos es bien bien de género pero es la historia de una relación es recuperar la herencia exactamente ahora algo que me llamó la atención la fe en su en sí misma y también no abandonarlo lo que es propiamente cultural exacto exacto y eso que quería preguntar porque el chamanismo es una suerte de sincretismo entre distintas culturas digamos hay cosas africanas que llegaron a américa latina o sea contame cómo fue el proceso de investigación porque hay ciertas cosas que no están libradas al azar hay detalles hay algunas cosas que no y hay otras que son pura imaginación pero en esa época cuando escribí el guión estaba muy conectado con el mundo chamánico no había hecho ceremonias de ayahuasca que son toda una experiencia a mí para mí maravillosas había leído mucho sobre el chamanismo de castaneda autores tal vez no tan conocidos como el que es comercial y me pareció que es un mundo fascinante como para hacer una película de género obviamente yo no estoy haciendo una película social en donde estamos investigando y transmitiendo el chamanismo sino más bien tomo diferentes características de estos personajes y cómo trabajan para recrear una película divertida entretenida de las que a mí me gustan como comenté antes estas comedias de terror terror con ironía humor negro no entonces va por ahí la película también por eso te digo hay cosas que están basadas en la realidad sí en información concreta y hay otras que tiene que ver con las situaciones que yo me imaginaba para resolver esas historias y tiene que ver también con mi imaginación no hablaste con chamanes si algún tipo de consultoría si se consulta así si se consulta y hay cosas que puede respetar y otras no porque también de alguna manera tienes que tener tiene que ver cierto anclaje con lo que el espectador quiere ver si a veces cuando haces una película viste que a veces está esa frase que dice mira la realidad supera la ficción porque porque a veces se limita a la hora de escribir algo y esto si yo lo si yo lo hago en una película la gente no lo va a creer pero tal vez en la realidad existe y sucede y todo veces si yo lo hago queda como tal es mucho te fuiste al carajo entonces tenés que tener en mi modo siempre es mi opinión y modo de ver yo creo que tenés que tener de alguna manera este como bien estructurada las cosas como para que el espectador haga esas pases con el producto diga así ok yo me estoy creyendo todo esto yo creo que este tipo puede hacer esto creo que esta chica haya perdido la fe de esta manera creo en esa criatura que la persigue entendés tenés que entrar en ese mundo no hoy día a mí me pasa eso cuando veo las películas de terror que a veces pasa que no que le pierdo respeto hay algunas películas en donde van tan a las patadas en donde no puedes entrar en el clima estoy hablando de cine extranjero no estoy hablando cine argentino en donde se le pide que la gente en cinco minutos ya tenga mucha información esto de la ansiedad del ritmo me tendré de ver películas que duran capaz dos horas y media pero van a los pedos y mucho efecto especial es un momento donde ya a mí me pasa ya no me creo todo eso que está sucediendo digo para qué pasó acá ya hay tanto verso atrás me entendés que ya me desconectó la historia a la hora de escribir una película sea fantástica o no trato de que de que el espectador siempre crea en eso que sucede que cuando se siente se tome su tiempo para entrar en ese mundo y diga ok bárbara ya sé ya sé cómo es ya sé que voy a ver una película de género todo me lleva a pensar que puede pasar por este lado y cuando cree que va a pasar por ese lado ahí en donde trato en el guión de que hayan vueltas de tuerca que pasen algo diferente no esté o sea trato de no librar de no darle toda la información al espectador no no hay de hecho hay elementos de humor que son un poco creo tu marca personal más allá de que es un drama o sea es claramente un drama si no encarado desde el drama o sea depende como lo veas ahora contaste muy bien la película recién podría ser un drama es que creo que es el corazón un poco de la película pero si hay elementos muy de comedia digamos no llega a ser una comedia terror como lo fue el muerto tiene descuenta su historia exacto pero tenés eso de marca crees que esa es tu marca personal mira alguna vez preguntaron cuál era mi estilo yo siempre me río y dio mi estilo es lograr que los planes de rodaje se concreten mi estilo es resolver puestas de cámara en el tiempo que me dan con el dinero que tengo siempre digo eso pero de alguna manera cuando escucho un poco la visión de las personas que me rodean como vos como como tantos periodistas críticos amigos que ven las películas y me cuentan lo que ven me doy cuenta de que si calculo que tengo un estilo porque todos ven cosas que son características de mis películas yo digo ah y ahí es donde yo aprendo de la devolución de las personas que ven mi cine entendés digo ok o sea que sin darme cuenta veo que estoy teniendo un estilo pero yo no me doy a ver yo no soy consciente de eso entiende eso me sucede cuando me preguntas cuáles mis marcas y no sabría decirte a simple vista así el humor dentro del género ponele que ya sucedía cuando hice mala carne que fue mi primera película ya estaba era más sobre opresivo a la película pero había humor cuando hicimos maldito sean con demian rugna el humor estaba a lo largo de todo de toda la película o sea que es algo que es que sucede y que está veo y bueno vi digamos la película no sé con quién estás hablando sí claro gran película y estás como actor como actor como asistente de dirección sí 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 de hecho hablé con con demian sobre esa película y está ese tema de humor que creo que ambos comparten un poco eso del tema del humor y me parece interesante esa película que todavía no se ha estrenado mira voy a pasar un dato el 20 ahora se va a pasar en el club la octava se va a proyectar no sé con quién estás hablando no me acuerdo qué fecha creo que el 20 y el 26 que cae jueves se va a proyectar la corporación en el club la ochava también después te hacemos toda la y no claro lo cuento porque justo ahí me acordé de las hechas no no pero me pareció muy gracioso pero yo le he hecho yo me acuerdo que lo llamé y le dije mucho de guy richie acá y acá sí seguramente sí claro sí está muy bueno y mucho de lo que tiene demian es que él cuenta historias propias nuestras también y eso está buenísimo no este no se olvida al hacer género de que nosotros también tenemos una cultura que tenemos personajes propios sí y a los que le saca mucho provecho cuando ves no sabes con quién estás hablando es una película muy nacional si es muy el grotesco criollo claro un poco a la nona exacto incluso tiene un momento muy divertido también que es todo lo que sucede con el pibe que hace efectos especiales en donde de alguna manera es un guiño al que sigue la carrera de demian que sigue sus películas de género en donde él puede meter dentro de esta comedia puede meter un poco de género no en toda esa secuencia con él con el monstruo con el trover pero bueno no quiero no quiero apoyar mucho de la película ya se estrenará y es un peliculón así que no no me acuerdo porque hace poco hablé con martín pino y ansi que él hizo la película porno para principiantes y me gustó mucho la vi hace poco y me reía mucho porque les comentaba eso de que cada vez es el típico director que tiene el sueño y termina siendo porno muy gracioso claro quiere hacer porno artístico una película de arte una película de arte es muy gracioso porque es un cliché claro real de gente que evita el porno y dice no exacto pero bueno bueno fabián la verdad que te agradezco un montón por favor a ustedes chicos vamos a estar en contacto y vamos a bueno anunciar todas las películas así que y bueno cosa de mandinga la esperamos para cuando salga todavía no hay todavía no se sabe cuándo porque estamos recién ahora teniendo un primer corte y tenemos que grabar algunas escenas más en la selva para contar la esa historia del pasado de los personajes y bueno cuando la película esté terminada ahí tendremos que empezar a mostrarla a distribuidores y bueno y ver ahí tendremos una fecha va a depender de las salas y un montón de cuestiones perfecto entonces muchas gracias muchas gracias a las cosas las cosas Gracias por ver el video.